¿Por qué me detienen a mí? Vamos, suba y no pregunte. Detenga a todos los sospechosos, incluso a las mujeres. Ya va. Vamos, arriba a todos. Vamos, suban. Inspector. Buenos días, señor Stauffer. ¿Qué sucede? Un atentado en el muelle. Por lo visto acaban de matar a un hombre. Y naturalmente los asesinos han escapado, ¿no? Exactamente. Estos tipos de la resistencia son extremadamente listos. De momento he mandado detener a todos los sospechosos. Espero que caiga su jefe. ¿Usted estaba presente cuando mataron a aquel hombre? Acababa de marcharme y todo estaba en calma. Para usted todo es calma. A veces me pregunto qué papel hace usted en la policía. Me gustan las aventuras. Diga que quiten la barrera. Debo pasar. Con mucho gusto. ¡Quiten la barrera! Espero su informe sobre el atentado. Quiero saber el nombre de la víctima y por qué le han matado. Vamos. ¿Por qué le han matado? Bien, lo haré. ¿Por qué le han matado? Me gustan las veces los síntomas. Me gustan las cosas. Me gustan las cosas. No, no, no. Diga.